Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos a este, su programa de los recintos deportivos. El día de hoy vamos a hablar de la disciplina del softball, una disciplina con mucha tradición aquí en la universidad. Desde que se abrió el campo central existía ya un campo para practicarla. Y bueno, el día de hoy tenemos a tres grandes invitados, desde entrenadores y jugadores de softball. Entonces, pues voy a comenzar presentándolos. Comienzo con la señorita Jimena Martínez. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería. Y jugadora del equipo representativo de softball. ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, de qué. Bienvenida. Y también nos acompaña el profesor Jesús Ranulfo Quiroz de la Rosa. Él es entrenador en jefe del equipo de softball de aquí de la universidad. Profesor, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para contar la historia del softball. Eso, muy bien. Y bueno, también nos acompaña el maestro César Alcaraz. Él es presidente de la Asociación de Softball de aquí de la universidad. Y maestro en Derecho. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amables y con mucho gusto estar aquí con ustedes. No mover nuestro deporte, que es el softball. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, estoy muy honrado de contar con la presencia del profesor Mariano Dávalos. Que recordemos que él fue ex entrenador del equipo de water polo. Así como también ex coordinador de aquí de la alberca olímpica y del frontón cerrado. Y titular de este programa. Profesor Mariano Dávalos, muy buenos días. Gracias, gracias. Buenos días a nuestros invitados. Bienvenidos. Mucho gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar con un poco de la historia del softball. Y también de la historia de cómo llegó aquí a la universidad. Porque como lo comentaba en esta previa, pues el campo del softball existe desde que se creó Ciudad Universitaria. Ya estaba trazado, ya estaba planeado. Compártanos un poquito más de esa historia del softball. Bueno, aquí el softball en Ciudad Universitaria se inicia siendo parte fundamental para la promoción del softball. Profesor Mariano, una persona que ya tenía mucho tiempo practicando el softball. Y empieza organizando equipos en las distintas facultades. Se hacían torneos interfacultades y de ahí se sacaba el selectivo para las distintas representaciones del softball de la universidad. Acudían a torneos de segunda fuerza, de primera fuerza. Y en ambas ramas. Y así se fue caminando. Llegó también el profesor Melo Rodríguez, que estuvo mucho tiempo aquí. De hecho, se jubiló aquí en la universidad. Él era pitcher y también formó parte en algunas ocasiones de la Selección Nacional. Posteriormente llegó, tuvo también una persona de nombre Luis Rodríguez también, que promovió mucho aquí. No solamente el softball, sino otros deportes. Y después ya algunos que llegaron como estudiantes, en el caso particular de César Ochoa, en Paz Descanse, que fueron estudiantes, fueron jugadores, representaron a la universidad. Y después ya se hicieron cargos también como entrenadores aquí del softball. Y estuvo la señora Lolita de Palacio, que también fomentó el softball, inclusive en particular el softball femenil. Y así se fue dando una serie de circunstancias aquí en la universidad, donde tuvo representaciones en muchos nacionales de primera fuerza. Y aquí salieron jugadores que en su momento formaron parte de la Selección Nacional, como López Solías, que también fue entrenador aquí en la universidad, Armando Ortega. El mismo César Ochoa, Guadalupe López, que fueron jugadores que venían ellos, inclusive Lupe López y César Ochoa de Sonora. Ellos eran del museo, vinieron a estudiar aquí. Y ya se quedaron aquí, terminaron su carrera, jugaron, trabajaron. Y después formó parte del estado de entrenadores. Y actualmente, bueno, nos toca tener esta responsabilidad de seguir trabajando para fomentar el softball. Tenemos aquí el profesor Ranulfo, está el profesor también que tiene el Derecho Javier Alperaz Jr., que también está trabajando. Y me da mucho gusto, porque después de la pandemia se ha podido recuperar el softball. Hay mucho entusiasmo. Ustedes pueden venir, hay entrenamientos toda la semana. Se está llenando el campo de jugadoras. Actualmente se tuvo un tormento de facultades, con hombres y mujeres. Quedó campeón del equipo de ingeniería, que participó ella en el equipo. Y bueno, tenemos muchas cosas por hacer, muchas tareas. Y queremos comentar el softball aquí en la universidad, porque siempre la universidad se ha hablado muy bien del softball. Y la universidad ha sido parte de la historia del softball en México. Y como disciplina, ¿cuál sería la historia de esta disciplina del softball? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? Porque es muy similar al béisbol, pero tiene un abanico muy amplio de diferencias. ¿Qué nos puedes contar? No inició como un béisbol en sí, porque este deporte creo que lo agarraron de diferentes disciplinas. Y hace rato en la previa, yo les había comentado de que se había dicho de que se originó en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos, en el invierno neva, o sea, no pueden, los que se dedican a jugar al béisbol, no lo pueden practicar. O lo mismo de la nieve. Y hubo un reportero que lo practicó debajo de un gimnasio. Debajo de un gimnasio porque dice, yo es que yo me di que observo a unos boxeadores que le andaban pegando a una pelota, no sé, yo me imagino que de trapo. Y con un guante de boxe, uno le andaba pegando con un paro de escobo a la bola y el otro le andaba agarrando con un guante. Y estaban dentro de un gimnasio de basketball. Porque allá los gimnasios son multibusos, pueden ser para el gimnasio, pueden ser de basketball, pueden ser de fútbol. Y se dio cuenta de que lo podían practicar. Y se dio a la tarea de investigarlo y surgió la idea, le surgió la idea en un juego de fútbol americano. En un clásico, en un clásico allá en Estados Unidos, que era la Universidad de Yale contra la Universidad de Harvard. Y ya ahí se empezó a imaginar y empezó a trazar y dijo, ok, vamos a hacer esto con un gis, con un gis, un palo de escoba y un guante de boxe. Empezó a pintar el gimnasio y a ver qué está aquí y lo empezó a hacer. Lo empezaron a jugar. El primer juego, ese día, ese día, 80 carreras. Se les hizo uno que se les hizo muy atractivo de que era muy ágil, muy movido. Y yo aquí vamos a hacer. Y la verdad les agradó y se ha, ellos lo han tenido muy arraigado. En Estados Unidos, el softball es un deporte muy popular porque lo juegan dependencias de gobiernos. Lo juegan los bomberos, lo juegan los hospitales. Entonces, es un boom porque aquí hay diferentes. Está el de bola lenta y está el de fat pitch. Y lo que juegan ellos es de bola lenta porque es muy atractivo y muy lúdico. ¿Qué se podría decir? O sea, ¿cómo es un bola lenta? Para los que no conocemos a detalle lo que es el softball, ¿qué es un bola lenta? Es, ese juego de softball, cualquiera lo puede jugar. Si nadie lo ha jugado, cualquiera lo puede jugar. Nada más que sí tienen que ser conscientes de que tienen que friar y tienen que agarrar. Porque aquí, o sea, bola lenta es lanzarte la pelota a ti, batedor, no con una velocidad, sino que te la tiran para que tú le pegas y tú salgas corriendo. Y es, tiene que tener una cierta parábola y la pelota te tiene que pasar de aquí de la barbilla a la altura de tus rodillas. Y hay otra modificación también de bola lenta que te ponen un tapete atrás de home y la pelota tiene que picar ahí. Si pica ahí, eso está ahí. ¿Sí? Aquí lo juega, ese juego de pelota lenta, lo juega aquí mucho en una comunidad judía que está allá por el norte de la Ciudad de México. Eso se dedican a jugarlo. Me llaman el slow pitch, se juega mucho, hay mucha afición. Y lo hacen a manera de, pues, la gente le gusta batear a la pelota y no que llegues y que te tiren a 70, 80 millas y que no le puedas pegar. O que te puedan hasta lastimar al momento que te hacen el lanzamiento. Entonces, la bola tiene que elevarse y tiene que pegar en un cuadro. Si pega ahí es strike, si pega afuera es bola. Y es un juego muy dinámico, muy dinámico y muy divertido. Esa es la diferencia entre el fast y el slow pitch, que es una variante del softball. Bueno, y aquí estamos observando la presentación que muy amablemente nos compartieron. Un poco, ¿no?, de lo que lo platicábamos, de cómo el softball nace dentro de estos gimnasios por temas de, pues, de meteorológicos, ¿no?, del invierno. Entonces, aquí, bueno, tenemos aquí al inventor del softball, que es el señor George Hancock. Y que también era dirigido a gente mayor, ¿no? En un inicio... Al principio y ahora lo juega todo. En un inicio era así, le llamaban también, como eran espacios reducidos, era la pelota blanda, ¿no? Que era una pelota que le hacías contacto y la pelota no volaba mucho. Actualmente, ya todas esas cuestiones, ya con el desarrollo del softball en específico, pues, ya han quedado ya atrás, ¿no? Ya es una pelota muy viva, parecida a la del béisbol, o sea, es una onda muy viva, con bats muy... con aleaciones nuevas y es un deporte muy rápido. Bueno, sí, justo ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle sobre las bolas, los bats, porque fuera del aire también platicábamos un poco, ¿no?, de estas diferencias entre un bat de béisbol, por ejemplo, y un bat de softball. Continuamos, si les parece un poco más con la historia del softball, para llegar también un poco a la historia del softball acá en la universidad. No sé si guste comentar, este... Bueno, este, recuerden que aquí, como todos los deportes, lo empezaron jugando hombres, pero aquí la que las tomaron mayor protagonismo fueron las mujeres, en los años 50, en Estados Unidos, y si se dan cuenta ahí, el primer torneo femenil mundial, yo me imagino que fue, fue en el año 1966, 1965, que fue en Melbourne, Australia, allá se fue el primer torneo, y como deporte olímpico, que fueron ellas las protagonistas, fue en la 3096, 1996, ¿sí?, y ahí fue donde quedó creo que Estados Unidos en primer lugar, y Japón quedó, quedó, quedó en segundo. Ah, no, perdón, al revés, Japón quedó en primero, y Estados Unidos quedó en segundo, ¿sí?, y siempre ha sido esa, esa, esa rebeldidad con Estado, con Japón y Estados Unidos, porque se echan unos colgazos, y yo me imagino que ese año fue la picha, Jenny Finch, por parte de Estados Unidos, por parte de Japón, no se recuerda, porque sinceramente era un equipo, se puede decir desconocido, pero eran muy buenas atletas. Sí, ahí de hecho, este, comentar que en Japón en particular, sí, y en otras partes del mundo, hay ligas profesionales, en Estados Unidos hay una ligas profesionales, y desde las, desde las secundarias, desde el high school y la universidad, se promueve mucho el softball, hay liga profesional, en Japón también hay liga profesional, en Australia, en Italia, en México actualmente, en 15 días, en 10 días inicia ya la liga profesional, entonces se le ha dado mucho impulso a nivel internacional al softball, de hecho, en las siguientes olimpiadas no estaba proyectado que hubiera softball, iban a regresar hasta, hasta los siguientes Juegos Olímpicos, hasta Los Ángeles, y por eso fue que se unió las federaciones internacionales del béisbol y del softball, se unieron para promover ambos deportes y que regresaran a Los Ángeles, que es un hecho porque en Estados Unidos se juega mucho el softball y el béisbol, pero con algunas cuestiones y movimientos que se hicieron, el softball sí se va a jugar en Londres, sí va a haber softball en París. Entonces, pues eso también es importante porque sigue vigente como deporte olímpico el softball y eso es de gran importancia porque está en la palestra de los juegos más importantes a nivel mundial. Y aquí dentro de la Universidad, Maestro, tenemos los interfacultades, que es donde los vimos jugar hace pocos días, antes de Navidad, que estaba muy bueno el partido, y tuve la oportunidad de estar por ahí, pero en las prepas... En las prepas también hay participación. Se está promovido también en las prepas, porque tenemos ahorita, antes de entrar al programa, le estaba presentando el reporte aquí al Maestro César, de que tenemos 12 niñas, 13 niñas en media superior y la mayoría está en prepa 8. Y también queremos invitarlas, o sea, para que ellas puedan y facilitarles el acceso aquí en Ciudad Universitaria, porque para mí es muy importante también trabajar con las de superior y también poder trabajar con las de media superior porque esa es la semilla de la Universidad, o sea, ese es el semillero de las niñas que están en prepa o CCH. Ahorita invitar al público que nos hace el favor de vernos. Estamos en vivo, pero se retransmite el programa y la gente lo puede ver. Comunicarse acá en la dirección, con ustedes, en las preparatorias, porque por lo que estamos viendo puede ser un juego muy dinámico, muy divertido, en un pequeño espacio. No requeremos tanto espacio. Los campos que tienen las preparatorias, creo que son bastante buenos para iniciar la práctica de este deporte, que además, como lo mencionaba el Maestro, ha dado muchas glorias al deporte universitario. Sí. Ahorita que comentan lo relacionado con las preparatorias, hay una generación aquí en Ciudad de México muy importante de jugadoras, categoría 2007, en su gran mayoría, que vienen de ser campeones nacionales infantiles de 13-14 y se ganó medalla de oro en sus dos años de 15-16. De las 16 jugadoras, 4 actualmente están en la universidad, están en la prepa 8. Entonces, eso a nosotros nos da una buena expectativa porque de ese grupo de jugadoras que han obtenido resultados muy importantes a nivel nacional, actualmente ya están en la universidad, están en la preparatoria. Y entonces, al cabo de dos años, van a estar ya poder participar en las competencias en el conde y en las competencias correspondientes representando a Luna. Y de alguna manera, de esas cuatro jugadoras, dos son pitchers. El pitcheo es fundamental en el béisbol y en el solbol. Yo creo que en el solbol es más importante todavía. Yo le doy un 90% del éxito en un partido si tú tienes un buen pitcheo. Y al otro, pues la defensiva y el bateo, pero siento que el pitcheo es muy importante. Entonces, tenemos también, pues a corto plazo, tenemos muchas expectativas de que esto nos va a ir muy bien. Entonces, eso. ¿Y tú cuántos años tienes practicando? Yo tengo aproximadamente siete años en el club. ¿Qué posición? Soy tercera y cacho. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuántos nacionales has ganado? Apenas se entrega a la universidad, o sea, a jugar. Tengo como un año. Entonces, solamente tengo una experiencia aquí. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Y te da tiempo? ¿Estudios y deporte? Es difícil complementarlo, porque hay veces que quisieras entrenar más, pero también por la carga académica, pues no me da mucho tiempo. Ahí estudia ingeniería. O sea, es una de las carreras más cargadas. Sí. ¿Verdad? Para el estudio que hay acá, pero anímense, anímense a practicar el deporte dentro de la universidad. Nos da tiempo, la cercanía que tenemos. Te evitan mucho el desplazamiento. ¿Tú te pasas todo el día por aquí? Sí, nada más me cruzo y ya estoy en el campo. ¡Qué bueno! Y bien, temas de horarios, cada cuando entrenan, ¿en qué lugares están entrenando actualmente? Platíquenos un poco más sobre esto. Bueno, el campo está abierto a partir de las 10 y media de la mañana. Ok. Estamos ya ahí elaborando. Y estamos de 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí estamos. El exclusivo, solamente equipo representativo. Ahorita que el alumnado regrese de vacaciones, lo vamos a estar teniendo solamente equipo representativo a las 3 de la tarde, martes, miércoles y jueves. Y ya los otros días, lunes, viernes, a partir de las 10 y media hasta las 6 de la tarde. Y para toda la comunidad que pueda estar interesada, ¿cuál es el camino a seguir para poder formar parte del equipo representativo de la UNAM? A lo mejor, ya lo platicamos, desde el bachillerato, que ya se está checando jugadoras. Pero, por ejemplo, si es una persona que a lo mejor está interesada, tal vez lo practicó, quisiera unirse, ¿cuál es el camino? ¿Qué tiene que hacer? Ahí la situación es la siguiente. Aquí se les puede atender de manera personal porque siempre está aquí el profesor. El profesor Rufo siempre está aquí en el campo. Puede ser de manera directa. Y la otra, nosotros, parte de lo que también queremos hacer, tener una mejor coordinación con todas las oficinas deportivas de las facultades, para que a partir de ellos también se hagan convocatorias y puedan ellos participar en las facultades que ya se hizo, comentaba hace un momento el profesor que nos acompañó en la final. Entonces, es una que es directamente en la oficina de deportes de su facultad. O aquí se les da la atención directamente aquí en el campo, que está aquí a un costado de la alberca olímpica. Y, pues, nosotros estamos abiertos a que vengan a participar. Sabemos que hay mucha gente que viene de fuera y que es su deporte. Entonces, también eso nos da la oportunidad de seguir fortaleciendo el equipo representativo y que también, yo recuerdo, yo soy ingresado en la facultad de Derecho y aquí llegamos a jugar partidos de interfacultades que eran clásicos. Por ejemplo, el clásico era, el equipo de los más fuertes en ese entonces era Veterinaria. Entonces, siempre jugar contra Veterinaria eran buenos juegos. Me tocó a participar con Economía y después jugué con mi facultad, con la facultad de Derecho. Entonces, queremos revivir esos juegos interfacultades que va a ser el semillero para de ahí sacar los distintos electivos para representar a la universidad. ¿Y cómo eran esos juegos, aparte de clásicos? Pues es que, en ese momento, que les comento, estaban los dos campos, no solamente uno con el que actualmente contamos. Y se llenaba, como son campos donde no hay gradas, pero a las orillas de los campos se llenaba de gente. Venía muchas, muchas, por ejemplo, si era de la facultad de Derecho, pues ahí mismo se señalaba y se hablaba, y venía mucha gente de la facultad de Echanos Porras y de las otras facultades también. Estaban llenos los campos, había una Liga Sabatina y una Liga Dominical y siempre los campos estaban llenos. Entonces, nosotros aspiramos y lo vamos a hacer, es un compromiso que le vamos a dar vida a este campo y vamos a recuperar ahí un compromiso también de que podamos recuperar el segundo campo y es parte de los objetivos que queremos cumplir en esta mesa directiva. Claro que sí. Y bueno, hablando de esas historias, ¿no? Tenemos aquí unas fotografías de lo que era el representativo balonil. ¿Qué años abarca estas fotos que estamos viendo, más o menos? Deben de ser por los setenta y... setenta y seis, setenta y ocho. Es setentas, los setentas. Ahí en esas fotografías aparece alguna de las personas de los que he nombrado. A mucha gente, inclusive, que venía de fuera, porque muchos no son de aquí, de la Ciudad de México. El doctor Platt, que parece una de las fotos que fue por mucho tiempo presidente de la Asociación de Sonora. Él vino aquí a estudiar y después regresó y siguió jugando solo allá en Hermosillo. Aparece también ahí Carlos Fragoso. Aparece Armando Ortega, que fue selección nacional. Lorenzo Díaz también. Aparece Eduardo Mancera. Aparece también César Ochoa, Lupe López. Había un profesor en la Facultad de Odontología, el profesor Gaitán, que también fue de los profesores del sorbol aquí. Siempre en femenil y en baronil. Él era el que organizaba el equipo de odontología. Y ahí era una persona muy entusiasta. Francisco Solorza también de la Facultad de Economía. Él también siempre con Jorge de Champs y Joaquín Vela. Ellos siempre también promovieron mucho el sorbol en la Facultad de Economía. Veterinaria, los que les comento, Lupe López, César Ochoa en paz, ellos son egresados de la Facultad de Veterinaria. Ellos estudian en Veterinaria. Y así digo, el profesor Marín, que les comentaba. Dorita Rivapalazos, que promovió mucho el sorbol femenil. Y así un sin número de personas y de personajes que no solamente le dieron lustre al sorbol en la universidad, sino también a nivel profesional. Muchos de ellos ocuparon o han ocupado puestos importantes en la vida pública de aquí de México. Y esto rompe un poco el mito de que el softball es femenil, ¿no? O de que es exclusivamente femenil. Sí, no, ya digo, cuestiones como la pelota blanda y que era de nenita. Eso ya pasó a la historia. En femenil las pitches te llegan a tirar 74, 76, 78 millas. En softball baronil que tiran a 88 millas, casi 90. O sea, el softball se ha desarrollado mucho, no solamente en los habitamentos, como manejamos hace un momento, lo relacionado con los batros, las pelotas ya vuelan más. Sino también el jugador en lo particular ya se prepara mucho. Son verdaderos atletas los que participan en este deporte. Y por eso es que aquí, pues de lunes a viernes tienen la oportunidad de prepararse. Tienen una preparación física. Tienen una preparación táctica, técnica. Y entonces estamos nosotros muy contentos porque sabemos que esto va a caminar muy bien. Tenemos muchas expectativas. Contamos con un campo que es lo que se requiere. Se cuenta con el material humano, con las jugadoras, con un cuerpo técnico y con el apoyo de la dirección general. Entonces, tenemos un reto importante y consideramos que vamos a salir adelante. Claro que sí. Y hablando ya, bueno, estamos ahorita viendo también fotos del representativo femenil. Igual, tenemos distintas épocas, ¿no? Yo creo que también comenzando desde los 70, 60, ¿sabes? Sí, sí, también 70, 75, por ejemplo, esa que se ve del lado, del lado derecho abajo. Aparece ahí el profesor Rolando Torres, que él fue también mayor de la selección nacional. Esa ya es como de los ochentas, ochenta y ocho, por ahí, noventa. Noventas, porque ahí está la Lili Pedrosa, que ahorita en la actualidad está formando parte del equipo de Bravas de León. No, ella está con el equipo de Veracruz. Veracruz, bueno, que ahorita está ahí. Son jugadores de las que llegaron en la época de Lili Palacio. Se vinieron para acá a jugar a la universidad y ya lo empezó a promover. Y en muchas ocasiones se presentaron también a la universidad en campeonatos, desde juveniles hasta campeonatos de primera fuerza. Y ahí está la foto, en la del lado derecho, el profesor Gaitán, que les comento que también es una persona muy entusiasta de la Facultad de Odontología, que también era coach del equipo y siempre de la mano de César Ochoa, que por muchos años fue el head coach del softball barroní y del softball femenil. Y en la actualidad, bueno, pues ya aquí está el profesor Quirós, que ya tiene un tiempo aquí colaborando en la universidad y que, pues desgraciadamente, y en todos los deportes, la pandemia nos frenó en muchos de los objetivos que teníamos en nuestro plan de trabajo, pero lo estamos retomando y vamos a salir adelante. Vamos a sacar, aquí ya están, son jugadoras del equipo representativo y pues estamos muy a gusto porque está llegando gente y esto nos da mucha alegría de que el softball esté renaciendo realmente aquí en la universidad y vamos a sacar adelante el compromiso que tenemos. Claro que sí. Y ya vamos a meternos un poco más al tema técnico, por así decirlo, y vamos a hablar un poco primero del equipo con el que se juega, las bolas, el bat, ¿no? En esta foto que vimos del equipo representativo, pues del uniforme. O sea, me imagino que todo juega, ¿no? Si traes un uniforme de cierta calidad o de cierto material, ¿qué podemos decir acerca de ya esta parte un poquito más técnica de lo que es los materiales con los que se juega y con los que se jugaba, tal vez, ¿no? También. Aquí que nos diga ella que es parte del equipo representativo, padre, ¿cómo se siente cuando se pone el uniforme del representativo? Pues sí, el que tenemos ahorita es muy cómodo y entre mejor te quede, pues estás más como libre para moverte y, por ejemplo, en mi caso, pues que soy catcher, sí, generalmente me gusta que me quede un poco más flojito porque todo el tiempo estoy en movimiento constante. Ok. ¿Qué tipo de protección tienes como catcher? Yo utilizo barreos y pues son espinilleras, el peto y la careta. Y pues ya igual en el campo hay algunas jugadoras que pueden utilizar una careta de protección para la cara. Generalmente las pitchers o igual en el cuadro porque a veces que el batazo sale muy fuerte y tienes que reaccionar de inmediato. Perdón. No te preocupes. Sí, este, en particular aquí se les da un uniforme de la marca DAI, o sea, es un uniforme de muy buena calidad. Este, sus spikes también, que se tienen que jugar con un spike, puede ser ya sea de taco o de fierro. Ok. Este, su guante, muchas utilizan también para batear o para correr, las guanteletas, que esas te sirven para un mejor agarre con el bat, y en las barridas cuando te deslizas de frente también te ayudan para no lastimarte las palmas de las manos. En particular hay, este, la catcher que juega con un, con un guante especial, que es un, un guante para catchers de softball, porque hay para catchers de béisbol y de catchers de softball, son distintos. ¿Cambia el tamaño? Cambia el tamaño, cambia, es un poquito más parecido a lo que es el Newman, con el que juega en primera base. Ok. Es muy parecido nada más que la parte, de la parte baja del dedo, de esta parte, no es tan ancha, es más delgado. Y, este, desde luego se tiene que jugar con, con la carreta. Y, este, y bueno, en el caso de los habitamentos, el bate es muy importante también. Se ha ido desarrollando mucho la, la tecnología con los bats. Ahora son bats con radiaciones, ya el aluminio, la madera que también en muchos años se jugó solo con un bat de madera, hace años sesentas. Después llegó el aluminio y, este, actualmente son las lesiones de... que podemos mostrar. Si. Si. A ver. Son, son aleaciones, si se dan cuenta este, este porlo en particular, es un bat de, que es compuesto, al compuesto le llaman que son de dos, de dos partes, o sea no es una sola, no es de un, de un solo, este... De una sola pieza. De una sola pieza, si no es compuesto. Y son bats que, ya son como, tipo fibras de vidrio, saliaciones, que también hacen, que los batazos, pues salgan con mayor fuerza, no. Y no sean tan pesados. Exacto. Y la bateadora, el bateador lo puede sacar rápido. Lo puede sacar, sí. Esos son, son los bats, este es un de Marín y hay otras marcas, y esto que son, cada año sacan, se van, este van evolucionando los bats. Aproximadamente el peso de este bat más. Sí, este, este es, este debe ser, este es 33, que es 33 de largo y del peso debe ser 21, 24, debe ser este. Pero, por ejemplo, para, para mujeres, un 33, un 34 y que sean ligeros, no que sea 23, 24. Porque ya, anteriormente eran de aluminio y muchos batíamos con 34, 30, 32, eran bats muy pesados. Entonces, ya todo va cambiando. Claro. Le vas quitando peso, le vas dando más, le das mayor soporte para sacar el bat y entonces ya, va, todo va evolucionando. Como te comento, cada año de las distintas marcas, por ejemplo, de Marín y la Easton, la Rawlins, que son marcas internacionales, cada año sacan su modelo y a veces hasta dos o tres modelos, para mujeres y para hombres. En Estados Unidos hay un concurso de home runs de softball, o sea, todas las marcas compiten con todas las marcas y ese concurso no lo hacen en un campo de softball, porque en un campo de softball es más reducido. En un campo de softball para hombres mide 70 metros y no lo hacen ahí, lo hacen en un campo de béisbol que mide, que mide 90, 90 de largo, creo algo así, o 120 de largo por el center. Estos bateadores las ponen en las gradas de los estadios de béis, así promocionando cada marca, promocionando sus vals. Sus vals, sus vals. Sí, Miken, Rawlin, Lewis, Bill, todas entran en ese concurso. ¿Y ese equipo cara? ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay vals que valen hasta 800, 900 dólares. 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 O sea, de los que 400, 500 dólares son los que la gran mayoría de las jugadoras traen, porque sí es caro. Y hablando un poquito de lo relacionado con el casco, en el softball el casco en particular trae un barbiquejo. Ok. Para efectos de que tú vas corriendo, a veces las jugadas trae uno en la espalda y te pueden pegar y no te lastimen la cara. Y a la defensiva, como comentaba también, se usa una mascarilla también para evitar el golpe en la cara. Entonces, se ha desarrollado mucho el softball a manera de darles a las jugadoras o jugadores las herramientas de protección. Se utiliza también un guante especial para las barrigas. Ajá, ajá. Es un guante que, o sea, no, 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 viene sin los dedos. Te cubre los cuatro dedos y el dedo para que, no, al momento de que te barras no, no te llegues este. Ah, te barras la cabeza. Que te puedan lastimar los dedos. Que te puedas fracturar. A veces por una mala técnica, porque la técnica es que tienes que barrarte con la parte baja. Ajá. Deslizarte y ya después metes los dedos. Digamos, ya una vez que termine el curso. Sí, una vez que ya tú terminas aquí, después bajas los dedos. Hay ocasiones que te tiras mal y te puedes romper los dedos, te puedes romper la mano. Tienes también sus dificultades, tienes también su tema, cierto peligro. El riesgo. La pelota, al final de cuentas, pues, sale a gran velocidad. Entonces, tú debes de tener los elementos y la herramienta, en este caso, tu guante y la condición física, técnica y táctica para poder agarrar la pelota, lanzarla. Es un deporte que tiene también cierta complejidad. No es tan fácil jugar. Y aprovechando que tomó la pelota, vamos a hacer esta comparativa, ¿no? De lo que son las pelotas de softball y una de base que traemos aquí para la muestra. Ahorita que nuestros compañeros nos indiquen que ya está la toma en la cámara. La primera sería la del tamaño, ¿no? Sí, claro. Aquí podemos ver que es una, puede ser casi el doble de tamaño esta que la de béisbol. La de béisbol por mucho tiempo fue, es una bola también más, de más contacto, por eso las dimensiones del campo son más grandes. Claro. Esta a pesar de que no vuela tanto como la de béisbol, pero por el tema de los bats, que son ya muy, que son compuestos y con una tecnología avanzada, pues ya la bola ya camina más, ¿no? Y este, se dan cuenta, es el mismo tipo de, la costura es más grande. De costura, sí. La costura es más grande, aquí en la de béisbol la costura es más chica. Más cerrada. Más cerrada. Son 108 costuras en esta. En esta lotería hay de 109, 110, dependiendo del tipo de pelota que hay de distintas marcas, ¿no? Y este, es un poquito más, más amplia. Los agarres son distintos también, ¿no? Ajá. Para lanzar, para lanzar una, 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 una curva en el, en el béisbol es distinto el agarre a la curva en el softball. En el béisbol no existe la curva para arriba, que en el softball es una de las, de las pichadas fundamentales. La agarra aquí, es aquí, la agarras aquí. Ajá. Y ya viene, viene por debajo y ya das el giro hacia arriba. Y recoges tu mano. O sea, ahí digamos que la técnica va en el dedo. Sí. En el dedo índice. Aquí, aquí, aquí la agarra y agarra. Van las costuras. Tienes que agarrarla aquí, aquí la agarras. Y aquí el dedo. Tienes que pellizcar. Aquí. Hay gente, hay gente, hay gente que mete la uña, hay gente que te dice que no, que no tiene que ser la uña sino nada más la parte lateral del dedo. Y también tienes una garra aquí abajo. Entonces, es giro con el dedo, con los dos dedos hacia arriba. Y la bola va con giro. Y al último llega y brinca. En el béisbol esa picha no existe. Hay piches que tiran muy duros. Arriba de semillas, la bola se llega a patinar. Pero no hace, no sube como la del softball. Por eso es muy difícil. Hay jugadores de béisbol que han sido estrellas. Y ya después, ya lo último, se van a jugar softball y no, no este. No rindes igual. No, no pueden batir. Pasó mucho aquí en México. En México en la época de Tito Florencia, que es el único pitcher mexicano que está en este, en esta, ¿cómo se llama? En el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama. De Estados Unidos. Entonces, se hacen equipos para ganarle a él. Entonces, traían a muchos profesionales de béisbol. Al Diablo Mortoy, a Carlos Garza, traían así, infinidad de jugadores. Y después a los equipos, los blanqueaban, los tirajos sin química. Quiero ver un paréntesis. Sí. El Tito Florencia. ¿Sí se acuerdan que el maestro César Alcaraz nombró que se jugaba, había una liga sábado, ese domingo? Sí. Tito Florencia, venía a lanzar aquí, aquí en la universidad, no fue universitario, no fue agraciado con eso, pero él venía aquí a tirar, a jugar. Sí, es que era una liga abierta. Entonces, estaba representativo, ya sea de la universidad o algunas facultades tenían equipo, pero venían equipos de fuera. Entonces, él aquí llegó a jugar varios torneos. Guilheros es el mejor pitcher que se ha dado, que ha nacido aquí en México, y que siendo mexicano está en el salón de la fama de Estados Unidos, que no cualquiera, ¿no? No cualquiera. Sí. Y entonces, sí son... El mundo mexicano. Son muchas diferencias entre el béisbol, a pesar de que son deportes similares en cuanto a la mecánica del juego. Sí, exacto. Pues son distintas, ¿no? En el softball, el bat, igual comentarles, ¿no? Por ejemplo, el bat se da cuenta de manera uniforme aquí en la parte. Sí. En el béisbol, de aquí se abre, se abre un poquito. Este... El picheo, el picho preso no es por debajo del brazo, picho del béisbol por arriba. En el béisbol se juega nueve entradas, el softball a siete. Este... El campo. En el softball, tienes que estar haciendo contacto con la almohadilla, estar sobre la almohadilla, hasta que el pitcher suelte la bola. Si tú te abres antes de que el pitcher suelte la bola, es alto. En el béisbol se abre, ¿no? Tú abres y hay reviradas. Aquí no hay reviradas. Y este... Siete entradas es un deporte más rápido, por la dimensión de las distancias de bases. Entonces, tú agarras y tienes que soltar rápido la bola. En el béisbol te da la chance de agarrar, hacer dos o tres pivotes y tiras, dependiendo la distancia del tiro que vayas a hacer. Entonces, sí, hay muchas diferencias a pesar de que son como primos, ¿no? Sí. Son de la familia, son como primos, pero hay mucha diferencia, ¿no? Los dos son deportes muy, muy, muy buenos. Y, por ejemplo, si terminan las siete entradas y hay empate, ¿es hasta que alguien gane? Sí, sí. Se juega ahí, este... Ponen un corredor en segunda, ahí en la octava entrada, que se llama la muerte súbita. Entonces, ponen corredor en segunda y ya se acaba la entrada y el siguiente también pone un corredor en segunda, que por lo verdad siempre es el último bateador. No el último, el último bateador de la entrada, de la entrada anterior. Entonces, pones... Eso lo hace en la manera de que tengas chance de hacer la carrera. Entonces, se abre entrada, corredor en segunda, abre y cierra. Si no, si hicieron una y una o no hicieron carrera, siguen empatadas, aquí hay un ganador. Bastante interesante. En el béisbol, en lugar de poner a una en segunda, ponen el primero y el segundo. Entonces, también es otra de las diferencias entre la muerte súbita en el béisbol y la muerte súbita en el béisbol. Bueno, también la utilería, la utilería del campo de sútbol, aquí en el béisbol son cuatro bases. Nosotros tenemos cinco. Sí. Sí. En la primera base son dos bases. De un lado se le conoce la c-béis y la otra, la primera base. Y está pintado de color, para que resalte de color naranja. No tenemos de gran. Esa la tienes que pisar, esa la tienes que pisar. Cuando tú, cuando tú das un batazo dentro del cuadro, tú como corredor, vendría siendo. Bueno, es la que se ve acá. La que se ve afuera del campo. Y esa, esa zona como de seguridad, por lo que se llama, ¿qué función tiene? Es para no, para que no se voltee y no choque el primer avance y el corredor. En el sútbol se usa mucho el toque de bola. Sí, que nada más. Es fundamental los toques. Hay muchas variantes de toques de bola. O sea, el toque de sacrificio, que es para avanzar un corredor. El toque de sorpresa, pues para envasarte. Hay un toque que le llaman empujado. En el segundo se corre a la primera. Y el toque tiene que ser hacia donde está el segundo avance. El scusplay también que se lo mandas cuando hay hombre en tercera para que anote carrera. Y como venga, tienes que bajar la pelota. Entonces, como hay muchas, hay muchas jugadas y es muy rápido y está la distancia muy corta. Entonces, ponen esa base de seguridad. Cuando tú das un batazo por dentro del cuadro, en el infil, tu obligación como corredor es que tienes que pisar la base, la naranja, la de seguridad. Si tú corres, por ejemplo, sale uno a ver la tercera, agarra la tercera base y se amantequilla con la pelota y no tira. Y tú pisas la primera base, la de adentro. Si le tiras la primera y te toca, o sea, tú pisas la de adentro y te sales. Llega la primera base y te toca. Tú tienes que tocar la naranja. Para asegurar. Para así. Cuando sacas un batazo hacia el off-field, hacia los fielders, tu obligación es pisarla de adentro, porque ahí ya no hay jugado. Se acaba el riesgo. Si tú pisas la naranja y te vas a segunda, hacen la pelación, te tocan y te salen. Entonces, ahí también son cosas que en el béisbol no existen. En el béisbol hay una sola almohadilla. Sí, claro. Y aparte, el jugador mentalmente hablando tiene que estar concentrado. Sí, claro. Concentrado porque tiene que estar. ¿Tengo que hacer? ¿Qué jugar hacer? ¿Qué jugar salir o no? ¿Qué tengo que hacer? Hay reglas, por decir otra. En el softball tú estás bateando y para tomar la señal de tu manager tienes que quedarte en la caja, dentro de la caja. Si tú te sales de la caja, te marcan un estadio. A diferencia en el béisbol es un deporte muy dinámico, muy rápido. Ahora ya están poniendo actualmente también ya en los tiempos. Le agarra la caja, se le da la picha, al momento que le agarra la picha y empiezan a contar 20 segundos. ¿Para lanzar? Sí, para que tú ya inicies tu lanzamiento. Sí, sacar jugada, digamos. No soltar la bola precisamente, sino que ya inicies tú. Si, en la dos, en las de cuentas, en el 19 ya tienes que estar ya presentado. Entonces también le ha dado más fluidez y más rapidez a los juegos de suerte. 1 hora 20. Son 20 segundos para la picha y 10 segundos para la bateadora. Ah, también la bateadora lleva tiempo. Tienes sus reglas que también van. ¿Tanto para hombres y mujeres? Sí, los dos. Los dos. Ya ahorita en las grandes ligas creo que también han puesto ese cronómetro para llevar los tiempos a los pichos y los bateadores. Pues bueno, pues estamos llegando ya a esta recta rápida. Este, voy a leer unos comentarios que nos ponen ahí en el chat de Facebook. Este, Rosauro Ortiz pregunta que si habrá actividades de softball en prepa 1. Creo que es algo de lo que se está trabajando, ya lo platicamos. Seguramente, próximamente tendremos alguna actividad de softball por allá por prepa 1. Bueno, Jorge Alberto Cobos nos dice, excelentes entrenadores, el softball en la UNAM está en muy buenas manos. Felicidades y saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. También por acá Octavio López manda un fuerte abrazo a Pelé, gran entrenador. Y pues bueno, es una gran apuesta de la UNAM por el softball. Muchas gracias. Y bueno. Es mi apodo. Ok. Me conocen en todos lados como Pelé. Ah, bueno. Le mandan muchos saludos. Muchas gracias. Y bueno, por acá también Daniel Bustos Villa nos comenta que excelentes entrenadores y excelentes personas. Y Beatriz Riancho también nos comenta que grandes entrenadores y mucho éxito en este gran proyecto. Pues bueno, ahí está la comunidad universitaria manifestándose. Ya nos dimos cuenta que el softball es bastante querido aquí por la comunidad. Y pues como siempre les deseamos mucho éxito. Aquí el espacio está abierto para volver a platicar. Este. Yo creo que igual estaría bueno hacer un programa ya desde el campo de softball. Para los conquistados. Sí. A ver si nos invitan. Es que es muy importante que se haga en el campo. Porque pues ahí podemos hacer muchas cosas desde cómo tienes que, desde cómo está el agarre del bat. Sí. Porque también tiene la técnica de agarre. Sí. Los toques de bola. Las distintas barridas que hay, ¿no? Sí. De abanico, de cabeza. Sí. Y también queremos nosotros, también está dentro del proyecto, hacer una escuela de extensión. Entonces estamos también. Justo. Nos vamos, nos vamos a acomodar, nos vamos a empezar a acomodar en eso. Porque va a ser parte también de poder recuperar nuestro segundo campo. El poder hacer una escuela de extensión. Creo que se cuenta con el recurso material y que hay mucha gente que puede venir también. Sí. Justo es un comentario que acaba de llegar, ¿no? Que no se olviden del semillero de iniciación universitaria. Pues ahí está, ahí está la respuesta. Se está buscando también tener un equipo de extensión universitaria para, justo esto, ¿no? Tener este semillero y continuar con estos grandes éxitos que ha tenido el softball aquí en la universidad. De hecho, tenemos aquí, que es parte del inicio de la cuestión de iniciación. Tenemos un equipo, una organización que se llama el equipo de estafadoras, que está viniendo aquí a entrenar con el apoyo de la dirección general que nos permitieron ocupar el espacio. Y la idea es esa, que sepan que en UNAM hay softball, que sepan que en la universidad hay un campo softball, entonces nosotros a estas niñas queremos que se vayan ellas, pues que sepan que hay softball, vienen y entrenan. Terminan siempre su práctica con una porra de equipos de estafadoras y con una boya también aquí. El nuestro Rufo les ha estado inculcando esa situación. Y a las niñas ya, yo creo que de esas niñas muchas van a ir a la preparatoria y también van a representar a la universidad de muchos trabajos. Pues ahí está, ahí está el semillero. Profe Mariano, ¿algo que quieras comentar antes de...? La verdad, aprendimos muchísimo de hoy del softball, muchas cosas que no sabíamos, vemos, no entendemos a veces como espectadores. Ahora con la gran plática que hemos tenido, muchísimas gracias de veras, nos han abierto los ojos a un deporte con tanta tradición aquí en la universidad. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que puedan venir, aprender, entrenar y vean excelentes mami. Claro que sí. Jimena, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues yo también aprendí mucho, nunca dejas de aprender en este deporte y gracias también a los entrenadores que tenemos. Claro que sí, muchas gracias por venir, Jimena. Maestro, ¿algo que quieras comentar antes de... Pues nada, agradecerles que este espacio, esta difusión, porque es de gran importancia para nuestro deporte y que, pues, como ustedes comentaron, y nosotros vamos a hacer mucho énfasis en que se puedan llevar a cabo otros programas ya en campo y que nos ayuden a difundir el softball. El softball está vivo y vamos a trabajar mucho aquí en la universidad para volverlo a poner en el lugar que se merece nuestra máxima casa de estudios. Así será. Bien, profesor. Yo también les quiero agradecer por el tiempo y el espacio y de promover el softball, porque la verdad, este semestre vamos a ir por otro torneo, por otros dos torneos más de softball aquí en la... aquí al lado de la alberca olímpica, ahí en su campo de softball, ¿sí? Vamos a hacer un torneo de femenil y vamos a ir promoviendo el softball también, este semestre. Y la gente que quiera la comunidad está abierto, aquí está el campo, hay dos entrenadores de gran capacidad y que así lleguen para aprenderlo y para después ya que sigan ellos los equipos representativos. Por mi raza hablaré mi espíritu. Gracias. Muy bien. Pues bueno, ha sido todo por el día de hoy en este programa de los recintos deportivos. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Recuerden que este y todos los programas que la Dirección General de Deportes Universitario lleva para ustedes en la plataforma de Facebook se queda ahí guardado. Y si no, también está en YouTube, ahí los pueden consultar. Y bueno, pues la invitación a que síganos en las redes sociales para que puedan seguir este y toda la barra de programación que tenemos preparada para todos ustedes, comunidad. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Aníbal Castañeda. Hasta pronto.